Miradle que no puede salvarse a sí mismo. He venido a divertiros ¡Oh gran rey de los Aztecas! Sálvate de esta, oh gran rey de los mexicanos Sí, salvaos Arrepéntete de tus pecados y danos tu oro Sí, que nos dé su oro, que por eso hemos venido Implora ahora a tus dioses, a ver si ellos pueden salvarte Salve, oh gran rey de los aztecas